Me contacta un canal que quería colaborar conmigo, Custom, Custom, Tesh, E-S-P, un canal del que nunca había escuchado, y obviamente, antes de aceptar cualquier colaboración, reviso su canal. Más de 70.000 suscriptores, videos que no llegan a 400 vistas, 300 vistas, un unboxing de un Mi 9 de Xiaomi, la marca de los chavos, que no llega a 400 vistas, en un canal de 70.000. Cuando en Twitter, donde me pidió esta colaboración, le respondo con, oye, bro, ¿no te hace raro que un canal de 70.000 suscriptores no llegue a 400 vistas? Inmediatamente me bloquea. Sospechoso, ¿no? Yo sé que es difícil empezar un canal de YouTube. Lo sé. No tuve publicidad de ningún otro canal. Por eso aquí hemos ayudado a otros canales. Pero yo creo que comprar suscriptores no es la manera. Esos números son falsos. No representan nada. No es nadie, no es nadie, no es nadie que ve tu canal. Yo sé que está la teoría de que si tú ves un canal con muchos suscriptores, te vas a suscribir, ¿no? Porque por algo tiene tantos suscriptores. Pero yo creo que engañarte a ti mismo con eso solo significa que para ti el número de suscriptores importa mucho, ¿no? Y se entiende, se entiende. Porque en números grandes la gente tú crees que te toman más en serio. Mi consejo es, no compre subs. Juega bonito. Y a este canal que, obviamente, ya estás. Teme si cheques su Instagram. También está comprando seguidores ahí. Hermano, empieza de cero. Empieza de cero. Empieza bien. Y te vas a dar cuenta de la diferencia, ¿no? Te digo, yo he estado ahí. Yo sé lo difícil que es. Pero no es la manera. Custom Tesh SP. Bueno, esperemos que nadie sepa de quién hablo. Custom Tesh SP. Custom Tesh SP. Custom Tesh SP.